Univision Communications Incorporation, la principal empresa de medios de comunicación al servicio de la comunidad hispana en los Estados Unidos, anunció hoy una colaboración sin precedente en sociedad con fundaciones filantrópicas para apoyar a los niños de la frontera. A partir de finales de agosto, Univision expandirá su campaña para generar conciencia en todas sus plataformas de medios múltiples con un llamado específico a sus televidentes para que realicen donaciones. Los fondos serán enviados a organizaciones sin fines de lucro que prestan ayuda y asistencia a niños mientras están detenidos en instalaciones temporales y bajo el cuidado de familias.